Fallece la actriz Pilar Bardem. Lo ha hecho este sábado a los 82 años en la Clínica Ruber de Madrid tras una crisis respiratoria por la que llevaba varios días ingresada. Se ha ido en paz, sin sufrir y rodeada del amor de los suyos, han explicado sus hijos a través de un comunicado. La actriz padecía graves problemas respiratorios desde 2013. Pilar Bardem, una de las intérpretes más reconocidas del cine español con más de seis décadas de carrera, era la matriarca del clan de actores y cineastas que llevan su apellido, hermana de Juan Antonio Bardem y madre de Carlos, Mónica y el oscarizado Javier Bardem. Las reacciones a su fallecimiento no se han hecho esperar, entre ellas las del presidente del gobierno, Pedro Sánchez, o la del ministro de Cultura, Miquel Iceta, que ha enviado un mensaje de condolencias a través de redes sociales. Pilar Bardem nació en Sevilla en 1939. A lo largo de su carrera participó en 81 películas, 43 obras de teatro y 31 series de televisión. Debutó en el cine en 1964 con El mundo sigue de Fernando Fernán Gómez. Por nadie hablará de nosotras hasta que hayamos muerto de Agustín Díaz Llanes. Ganó el Goya a Mejor Actriz de Reparto en 1995. También filmó Carme Trémula de Pedro Almodóvar o Ray Gitano en 2015, una de sus últimas interpretaciones. Fue presidenta de la AISGE, Asociación de Artistas e Intérpretes Sociedad de Gestión, creada para proteger la propiedad intelectual del sector audiovisual. En 2008 recibió la Medalla de Oro al Mérito de las Bellas Artes. Entre sus galardones se cuentan el premio a la Mejor Actriz del Festival de Cine de Valladolid, el premio Lorenzo Luzuriaga del Corral de Comedias de Almagro y el premio del Festival de Cine y Derechos Humanos de San Sebastián. Más allá de sus éxitos como actriz, Bardem destacó por su activismo. Cabeza visible en la defensa de los derechos de las mujeres participó en numerosas otras luchas como el no a la guerra, la defensa del pueblo saharaui o los derechos de los refugiados, siempre con la justicia, la igualdad y el tema social de fondo.